Para simplificar esta expresión, como vemos arriba hay una multiplicación, significa que tenemos que elegir a 1 de arriba y a 1 de abajo para simplificar. A ver, abajo el 10 tiene mitad, arriba el 8 por ejemplo tiene mitad, entonces ellos dos, mitad de 10 es 5, arriba mitad de 8 es 4. Abajo el 5 lo único que tiene es quinta, o sea solamente entre 5 se puede dividir, pero arriba ninguno de ellos se puede dividir entre 5, o sea no tienen quinta. Entonces ya no se puede simplificar, abajo quedó 5 y arriba 12 por 4 que sería 48. Respuesta.